Hola mi amigos, yo aquí de nuevo en pijama, pero aquí estamos cocinando porque es bien importante cocinar porque ya les digo, hambre nos da todos los días, hambre nos da las 3 veces al día no sé si cuánto hambre le dan a ustedes, no sé si 2 o 3 pues a nosotros, yo ya desayuné, vamos a las 3 y algo, me tomo un café con pan y después voy a cenar o sea que es como 2 veces, así que hambre siempre nos da, tenemos que cocinar algo, no? así que seguimos en la continuación de la pasta con camarones, les dije yo en estos videos, ok? así que ahorita ya la pasta me, ya hirvió, voy a colarla voy a echar agua paliente, agua paliente, perdón, agua helada por si se les, aquí yo ya puse a calentar la cacerola voy a echarle un chipuste de, un poquito de aceite aceite, un poquitito un poquito de aceite este es bien facilito mi gente hermosa, facilísimo y le voy a echar un poquito de margarina margarina, decía Emerson cuando estaba aquí y aquí, y aquí por qué le está echando agua helada la pasta? apagame, es para que se, se enfríe ajá, pero porque se le echa agua, agua helada será para que no se siga recociendo más? sí, para eso es, para que no se siga recociendo más para eso es, modo inteligente así que aquí piqué el ajo, si acuerdan, miren bien picadito el ajo, los cinco ajos, miren si a usted le gusta más, échale más, si a usted no le gusta mucho, échale menos porque esto le va a despedir un gran saborazo ajo, miren a mí las pastas deben de traer ajos todas sí, es que las cosas italianas llevan mucho y hay un poco ajo, por eso es lo que le hace saber tan rico también el sabor ajá así que ya estamos en la preparación del ¿cómo se llama? de la salsa ya les digo en otros países, si usted no encuentra esta leche no sé cómo se llamará también no sé si se llamará media crema o crema desagüadita, no sé crema mitad y mitad no sé cómo se llamará en otros países pero aquí en Estados Unidos se llama así así se llama así yo antes pensaba que sólo para el café era no, eso no se puede cocinar vi a la yo que te cae decir para la cocina no, yo no creo yo decir pero no hasta que usted lo haga va a poder experimentar pero sí miren cuando uno está friendo el ajo aquí eche el ajo puse el ajo huele bien rico despide todo el aroma todo el olor miren ponemos a sofreír el ajo luego luego vamos a echar los camarones miren yo le he echado un víbrate camarones porque a estos bichos les gusta el camarón miren el camarón rápido está rapidísimo como ustedes no tienen ni idea miren rápido se pone enrojado huele rico huele riquísimo y como rápido está yo una vez voy a aplicar voy a echar la ¿cómo se llama? la coletura ahorita yo voy a a condimentarlo un poquito de pimienta vean bien los videos corazones amados un día yo voy a poder hacer este decirles les he puesto la receta aquí háganle aquí o o darle lo que lo que utilicé pero ahorita nada más estoy puro hablado ¿ok? vean los videos corazones para que lo puedan puedan hacer bien así les estoy explicando mejor luego como es pasta de camarón voy a echarle sazonador de cualquier sazonador de su preferencia que sea de camarón le voy a echar sal sal y le voy a poner otro poquito más que a mí me gusta mucho la sal de ajo mucho 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 y una vez cierren su gabinete porque a veces era otro grande por razo un aquí medio sufriendo les digo que el camarón rápido está y para que no le queden así como chicloso aquí yo piqué grande las verduras porque de plano les digo que estoy bien apurada esta cosa les digo que en menos de 20 minutos usted lo hace ahora venimos y aplicamos la la crema la esta la leche miren como cuando pongan la canción ok nada que para escurrirlo bien si vos no le pones sabor no le pones no le pones allí gusto no va a saber a nada si como se llama como cuanto le va a echar ah como un cartón o medio cartón es lo que ellas quieran hacer porque yo traje dos cajas pero eché mitad y mitad entonces yo me voy al cálculo así usted haga lo amorcito de mi vida ajá hágalo al cálculo miren yo compré dos botes de este volado porque a estos bichos les gusta como jugosito a ellos les gusta así no les gusta muy seca la pasta aunque siempre se seca pero tienen un sabrosito bueno aquí voy a esperar que herva miren rápido aquí voy ya les voy a enseñar como va a hervir porque si herve y también un top tip que con así como cacerolas y así bien nice que usen como de madera ¿no? sí para que no se les raye que no usen de bien que rico usted apruebenlo bueno le digo no me cilen la bola a mí sí hija así te dije bozo pues es cierto las amigas saben que cuando tienen una cacerola así tienen que usar cucharas de madera porque si usamos esta cuchara por eso se rayan bien fea las cacerolas y después pegan después pegan así que ya les digo mi gente hermosa voy a taparlo para que me herva de último va la pasta porque la pasta ya está cocida ahorita la voy a colar mira se acuerdan que le puse agua helada ¿verdad? bien ahí le queda María José la de nada más detrás pero aquí o no me cambio no voy ya para mi trabajo miren ya ven rápido la preparación miren no se tardan si alcanzo 20 o 25 minutos para hacer esta pasta y lo que cuesta nada más es que herva ahí la leche es depende cuánto usted va a hacer la cantidad si usted va a hacer bastante obvio que le va a echar bastante leche si usted va a hacer poquito obvio que le va a echar poquito a ellos como le gusta que la pasta fíjense que a los niños le gusta esta pasta si usted puede agregar pollo en vez de camarón lo puede hacer también comprarte esas pechuguitas que ya vienen partidas o compra la pechuga y la parte de usted así que miren yo ya tengo la pasta aquí voy a esperar que herva esto para aplicar la pasta esto es rápido aquí ya está hirviendo la pasta mis amores miren amigos lindos miren ve que les dije lástima que no les enseñé el tiempo miren la leche esa no se corta al menos que no sirva yo ve que le metí el dedo y la probé porque fíjense que una vez yo compré la leche y me salió arruinada y no estaba vencida por eso tengo la maña de probar antes porque una vez y masito miren está hirviendo parejito ahora venimos y echamos la pasta miren amigos esto es facilito yo se los puedo asegurar que de 20 de 25 a 30 minutos usted ya ha hecho esto porque si le ha agarrado la tarde para irse a la fiesta o para irse al convivio o se le olvidó o se le olvidó que iba a ser de comer esto es rápido amigos esto es rapidísimo y miren aquí hubo un pequeñito el pan y ya estuvo miren usted ya le dije les enseñé el sazón que le eché consomé de camarón sal le eché otro poquito más de sal de ajo un poquito más de sal y consomé vean bien el video y la pimienta ah y le eché pimienta a mi me gusta eso miren esta pasta está deliciosa colores hermosos miren riquísima algo nuevo algo fácil miren al niñito a su hijo si usted le dan un platito miren los gemelos como comen esto bien se comen el brócoli bien se comen la coliflor el camarón no se lo comen pero ahí está el papá que se come los camarones miren miren que bonito ahí está la deliciosa pasta con camarones miren miren ahí está miren el gorro es fácil práctico lo carito aquí son los camarones pero aquí usted trabaja para comer ajá tiene que comer si me entiende lo siento por esos hombres que nos están viendo y si no pero mucho hombre aquí aprende a cocinar mucho hombre cocina saben tortear y todo si saben escuchar tortillas aquí los hombres aprenden si allá vienen de nuestro país pero aquí aprenden a cocinar les voy a dar un tip si usted invita gente de allá afuera va sus amigos sus parientes miren prenden el horno lo ponen en el horno y los yo ahorita no voy a hacer eso solo les estoy explicando ok les estoy explicando esta ensalada la puede acompañar con el aquí le llaman ¿cómo es? ¿Dinner roll? ¿Dinner roll? ¿Dinner roll? ¿Dinner roll? aquí se llama ese pan mi amor un pancito que rico de este ¿cómo se llama? la marca no importa si me entienden lo que importa es que este se llene lo calienta el horno un poquito este pan ya viene cocido les estoy diciendo porque cuando yo me invitaron a comer yo podía asegurar que la gente había hecho el pan porque a mi me sirvieron el platadita la ensalada y el pancito ay mira que rico yo me quedé con aquello no yo le tengo que preguntar al muchacho ¿cómo hace la pasta? mira aquí sirviendo lo apago porque ya había hervido más amplio mira ya está la pasta si a usted le gusta que el brócoli y el coliflor se deshagan métele más juego a mi como no me gusta a mi me gusta que el coliflor y la brócoli quede así como sí cocida pero no desecha así que vengo y la aparto porque este volado queda prendido ahí ¿ve? sigue sigue hirviendo ay que deliciosa pues sí que le estaba contando yo viene usted calienta el horno y pone el pancito aquí miren miren viene usted miren lo pone aquí en las latitas como que usted lo haya hecho y lo mete al horno aquí le estoy dando una demostración ok lo meten al horno poquito poquito fuego al horno calentarlo nada más el pan cuando vengan sus invitados usted le sirve la pasta y el pancito y bien calientito el pan y la gente le va a preguntar y usted lo hizo allá queda usted si le dice la verdad a mí me dijeron que sí pero después ya al final me dijeron no me dijeron este sí así me dice no mi esposa me dice chulito no chulita me dice nosotros compramos de este y me enseñó la bolsa y usted viene y lo calienta y ya es así de simple así así que miren mis amores así que ya está la deliciosa pasta miren miren esto es lo más fácil que puede haber miren el niño feliz de la vida comiendo no se le va a olvidar el pan no porque no prendí el horno aquí una demostración les estaba dando a mis amigos yo sé pero no no ya lo voy a jacar yeah que no después nadie se lo va a comer miren esto es fácil lástima miren cabalito para la hora de mi trabajo salir para irme ya yo aquí me voy a echar que dice el pan me voy a echar mi plato de de miren 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 amor miren 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 aquí está esta delicia de pasta miren el brócoli y la coliflor los camarones miren 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 así que nos despedimos de ustedes con esta deliciosa pasta con camarones así que gracias por seguirnos y unos holidays bendiciones y que tengan unas bendecidos holidays holidays pero en español se dice festivos fiestas festivas festividad así que mis amores si usted va a ir a algún lugar ya tienen otra opción por ahí vamos a subir uno video una buena opción por si quiere llevar una ensaladita también de frutita ya se la pusimos los videos vamos a subir esto antes de la navidad espero en dios que así sea para que usted tenga esa deliciosa opción de llevarle a sus amigos compartir con las demás personas y no vaya solo con las manos lleve algo para que la bendición lo cubra usted también si me entiende lleve algo nosotros los almadureños casi no somos de eso de andar vamos con la yo aquí he venido a aprender eso mi familia a mí me enseñó aquí allá en San Francisco que uno si vos vas a una casa uno lleva o sea que una fiesta la hace uno entre todos una carne asada la hace entre todos ¿me entiende? hay gente que te invita y dice no quiero que traiga nada como yo yo no quiero que traiga nada a mí me gusta porque como me gusta cocinar y cocino lo suficiente y estoy en mi mente y también a las partes que he ido dice chulita yo quiero que usted no traiga nada que venga usted así que así somos los almadureños ajá me gusta así que pero en esta fiesta es diferente estamos hablando de fiestas navideñas ¿cómo llama el otro? el año nuevo ¿verdad? Hanukkah de dar y compartir el anuncio y en realidad es cierto porque usted comparte lo que usted tiene y si a usted le gusta cocinar o le dijeron que tenía que cocinar porque yo he ido a otras partes que otras gente que dice oh yo voy a llevar tal cosa rifan el papelito y entonces llevan las la comida que le tocó así que este este es una deliciosa y rica miren los camaroncitos que ricos quedaron es una buena práctica y deliciosa receta para que usted la comparta y usted aprenda vea bien el video y lo va a aprender a hacer lo verá también pueden pausar entre medio de lo que ellos están cocinando ajá que pausen el video que pausen el video para ver lo que los ingredientes un día lo vamos a hacer ahorita empezamos ok tengamos paciencia un día les voy a decir dejo la receta aquí o aquí vean en mí ok ok gracias Dios me lo bendiga Dios me lo guarde cuídense mucho